Se me da, se me da la vista Estoy cansado de esperar una voz Que se me da, si la situación se vaya a tomar la voz Para ti, si tu tienes para de ti Porque la vista hay para la verdad Que se me da, 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 se me ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!